Atención, se aplaza nuevamente debate de la reforma a la salud en cámara. Nueva derrota para el petrismo. El Centro Democrático y Cambio Radical han logrado que el proyecto del gobierno Petro no avance, lo que ha generado molestia en los sectores oficialistas. Una vez más fue aplazado el debate de la reforma a la salud por falta de quórum. Se lograron aprobar algunos artículos, sin embargo, el gobierno y el petrismo no logran que el proyecto avance y se encuentra estancado en su segundo debate. Este miércoles 15 de noviembre, los congresistas retomaron la discusión luego de que este martes fuera aplazado otra vez la discusión por falta de quórum. Desde la oposición han logrado desarmar las mayorías y que el avance en la reforma haya estado estancado. Mientras tanto, desde el petrismo y el gobierno buscan sacar adelante los artículos más espinosos. para que pueda pasar al Senado a sus dos últimos debates.